¿Estás listo? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romember V2 y me gustaría que prestaréis un poquito de atención a lo que viene porque yo creo que sí, que sí, que os va a gustar Vamos a ver, vamos a ver que os traigo ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, pues sí, que ya sabía yo que os iba a gustar por lo menos, bueno, eso espero y yo espero que a todo, a casi todo el mundo le haya gustado la jugada porque la verdad es que es muy, muy bonita, ¿no? Decir que, bueno, esto es un concurso o vamos a llamarlo así, concurso en el que podéis ganar 100.000 monedas por participar válido para Xbox 360 Xbox One Playstation 3 Playstation 4 y PC para las 5 plataformas vale este concurso, ¿vale? 100.000 monedas de Ultimate Team y por mandarme vuestra jugada ensayada ¿Para qué? Pues para que todos la puedan ver y todos podamos compartir esa jugada ensayada efectiva o no pero que funcione, ¿vale? O sea, quiero decir la jugada que acabéis de ver no es una jugada que digas no, esto siempre es gol no, no es siempre es gol, ¿vale? O sea, es una jugada bonita de ver sin más, ¿no? Y que desees una jugada de esas que cuando te sale dices ¡Hostia, qué guapo! Me ha quedado yo la verdad es que estoy muy contento de este gol que he metido pero pero bueno simplemente es eso, ¿no? Una jugada que sea bonita que sea vistosa que yo, wow, como no sé pues que haya estado muy bien, ¿no? Y por supuesto tiene que ir acompañada luego de un ejemplo en un partido online, ¿vale? O sea que la jugada tiene que funcionar ¿Vale? Bueno el caso es que si tenéis una jugada que os guste por un motivo o por otro porque es muy efectiva o porque o porque es muy bonita pues que nos lo mostréis ¿Vale? Bueno yo os voy a explicar como he hecho esta vamos a ir al campo de entrenamiento tengo varios vídeos donde bueno, pues donde hablo de las jugadas ensayadas y demás bueno pulsamos Start y vamos a vamos a crear una jugada una nueva jugada ensayada ¿Vale? Bueno elegimos esa opción me da igual que la jugada ensayada sea de Corner o de Falta ¿Vale? Estoy viendo aquí todas las posiciones que podéis escoger no me importa que sea de ya digo pues de Corner que si de Falta que si de lo que sea ¿Vale? Simplemente es que que hagáis una jugada ensayada que se note bueno que se vea ¿No? claramente que es una jugada ensayada que bueno vamos a crear nueva jugada ensayada y vamos a ver como se crea una jugada ensayada para bueno pues para el que no sepa ¿Vale? vamos a pulsar B o círculo en Playstation y vamos a poner este jugador aquí ¿Vale? en diagonal en una diagonal perfecta con el saque de esquina y vamos a echar al jugador hacia atrás en diagonal mientras seguimos grabando ¿Vale? la raya roja para dejar de grabar volvemos a pulsar círculo o B en Xbox ¿Vale? y ahora echamos hacia adelante ¿Por qué hacemos esto? este movimiento para que quede una diagonal con el perfecta ¿Vale? bueno cogemos otro jugador lo ponemos un poquito más adelante y volvemos a hacer lo mismo pulsamos B o círculo volvemos ahora a pulsar B o círculo para dejar de grabar y cogemos un tercer jugador y hacemos exactamente lo mismo lo ponemos un poquito más adelante eeeh pulsamos B o círculo y para dejar de grabar volvemos a pulsar B o círculo bueno yo simplemente quería que más o menos veis como es ¿Vale? la jugada yo tengo aquí la jugada ensayada voy a darle a editar jugada ensayada la he llamado tacón-tacón y la tengo aquí pulsando Y o triángulo vais a ver el movimiento que hacen los jugadores ¿Vale? voy a pulsar Y ahí sale uno luego sale el otro luego sale el otro y el cuarto jugador que es el que espera para rematar esa jugada ¿Vale? bueno os dejo ahí eeeh bueno esos movimientos y también os dejaré varios ejemplos en el campo de entrenamiento para que veáis que bueno pues que si que funciona ¿Vale? de que de que funciona y muchas veces lo que no digo es que siempre vayáis a meter gol de esta forma ¿Vale? pero es una jugada ensayada muy bonita bueno sin más decir que eso que la calidad del vídeo tiene que ser buena no me importa que no tengáis capturadora lo podéis grabar vuelvo a repetir con una cámara de vídeo pero enfocando bien a la tele que no se mueva la cámara por dios y que y que el audio se os escuche perfectamente lo que habláis ¿Vale? un vídeo pues intentando resumir un poquito que no sea muy largo y demás pero que la jugada sea pues vistosa efectiva una mezcla de las dos no sé eso ya como como vosotros veréis como vosotros veáis yo cogeré la que más me guste y se llevará el premio de esas 100.000 monedas podéis participar todos ya he dicho las 5 las 5 plataformas os podéis poner en contacto conmigo cuando tengáis la jugada ensayada la subís a youtube sin clasificar y me podéis mandar el link por o me lo mandáis por youtube o no sé o sea por un mensaje directo por youtube o por twitter o por facebook bueno me da igual ¿Vale? me mandáis el link de vuestro vídeo ya subido a youtube yo lo cogeré y lo miraré y los mejores las mejores jugadas ensayadas haré un vídeo con ellas tal y como si fuera un top un top goles ¿Vale? como el top que hacemos Pollo y yo pues lo haré exactamente igual lo que pasa es que con vuestras jugadas ensayadas cogeré las mejores jugadas no hay no tengo un límite ¿Vale? pero vamos a ponerle un mes ¿Vale? os voy a dar muchísimo tiempo vamos a poner un mes de tiempo y bueno y las mejores las mejores jugadas ensayadas pues haré un vídeo con ellas y el ganador se llevará 100.000 monedas pues nada más chavales y aquí os dejo ya sabéis para todas las plataformas 100.000 monedas por mandar vuestra jugada ensayada un saludo a todos espero que os haya gustado y adiós adiós 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 y adiós adiós